El Partido Revolucionario Institucional volverá por sus fueros para las próximas elecciones, asegura el exgobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, puesto que subsanará todos los errores cometidos. El Partido Acción Nacional podría ocupar la segunda fuerza electoral en el 2018 y la tercera sería Movimiento Ciudadano, calcula el político jalisciense. ¿Cuál sería el contrincante más difícil en estas próximas elecciones? La abstención, el hecho de que nuestros compañeros no vayan a votar sería nuestro principal obstáculo, pero en la medida en que los priistas se determinen que deben votar y conseguir con su voto solventar las demandas del partido, estamos al otro lado. Por su parte, el joven Ricardo Sánchez, egresado de la Escuela de Cuadros del PRI, asegura que se leyó ya el mensaje que envió el votante en las pasadas elecciones y que habrá nuevas y muy diferentes cifras en el 2018. El partido ha experimentado muchas etapas, muchas generaciones y hoy con el doctor Enrique Echó a la cabeza, él lo ha dejado muy claro. Es una nueva etapa del PRI donde queremos ser los gestores de la ciudadanía ante el gobierno y es una nueva etapa del PRI abierta a la paridad, a la equidad, a los liderazgos regionales, pero más que nada un partido de jóvenes, como el mismo doctor Echó a lo expresado. El exgobernador Guillermo Cosío confía en que los ciudadanos reconozcan la experiencia y la juventud que se ha amalgamado en el partido revolucionario institucional. Los principios del PRI siguen vigentes y desde luego las condiciones actuales son superables y estoy seguro que lo vamos a lograr. Señor, usted tiene una gran experiencia en cuestión de elecciones. ¿Qué augurios daría usted con relación a PRI, Movimiento Ciudadano, PAN? Yo pienso que el PRI va a ganar, que si el PAN hace lo que debe, como tiene que ser, tendrán que tener una posición muy destacada después del PRI y desde luego dejarán al MC que se lleve los restos de la votación, tratando de que con esto completemos el votante del Estado. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.